Es decir, diantres, en público, nunca más. Le avergüenza tu cursilería. Digo algo más fuerte, repanocha a lo mejor. Segundo, te has quedado con lo de que son líderes, pero lo importante es que has sido gracias a qué... Bueno, pues gracias a qué, pues gracias a una programación cuidada, que satisface los gustos de los espectadores. No, la noticia lo deja muy clarito. Son polémica, con polémica. Ellos son líderes gracias a la polémica. Polémica, polémica... ¿Alguien está celosete? No, de hecho, sus propios presentadores... ¿Por qué está celos? Sí. Sí. Luego te pondré el vídeo de lo que acabas de hacer. De hecho, sus propios presentadores empiezan a sentir ciertos reparos de trabajar en Telecinco. Atención a esta otra noticia de 20 minutos. Risto Mejide amenaza en directo con acabar con el formato de G20. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Es como si ya que el destripador te dijera que eres un asesino, mocito feliz, que necesitas una ducha. A ver, esto es un... Bueno... Por favor, esto es un hecho puntual. Bueno... El que Risto diga esto no es una corriente de opinión. Ya, puede que Risto no cuente, pero es que no es el único. Atención a esta otra noticia, esta vez del Semanal Digital. Arturo Valls le da a un famoso y polémico compañero de cadena. Como a veces le da... Le da a un famoso compañero de cadena. Famoso y polémico, pues no sé, ¿a quién se refiere? Hombre, pues famoso y polémico, le ha faltado decir que le llaman mermelada y que su nombre empieza por J y acaba por Orge Javier. Atención a lo que le dice Arturo Valls. Lo que le preocupa al actor es la educación en el plano social, porque al poner la televisión después de comer y ver a gente insultándose o explicando cómo se usan unas bolas chinas, no sé hasta dónde vamos a llegar. Creo que de cifras y letras no está hablando. Bueno, la verdad es que son muchas, he de reconocer, que son muchas galletas juntas. Sí. O sea, es primero Risto, luego Arturo, son... Sí, pero yo por el que lo siento es por el pobre Arturo, fíjate. Anda, ¿y por qué? ¿Por el otro no? Es que no te caes simpático, Risto, ¿por qué por Arturo? Por Arturo, pues porque él piensa que está en una serie y que no le va ni le viene la política de la cadena, pero no sabe que meterse con mermelada siempre trae consecuencias. Madre mía, no sé a dónde vamos a llegar. ¿Cómo se puede enseñar a usar bolas chinas por la tarde? Desde luego se te ha calentado la boca, ¿eh? Pues sí, mira, que se fastidien. Que no por trabajar aquí me tengo que morder la lengua, ¿sabes? La última que no se mordió la lengua fue Mare Teresa Campos cuando se fue a enterar a tres. Y mira, la presentando programas especiales y poco más. Pues que me da igual, porque alguien tiene que decirles a esa gente que lo que hace no está bien. Uy, sí, y vas a ser tú, Arturo, el justiciero. ¿Sabes lo que creo, Arturo? No, ¿qué crees? Que te has quedado sin futuro. Muchas gracias, os hace mucha gracia, pero el único que ha tenido pelotas para decir lo que piensas soy yo. ¿Y sabéis qué os digo? Que a mí no me van a callar con amenazas. ¿Eh? No me van a callar con amenazas. Lo que pasa es que nosotros no amenazamos. Preferimos los hechos a las palabras. Y dale gracias a que te hemos pillado en el hospital, que te pillamos en la oficina y lo mismo ni llegas. ¿Un cafecito, Arturo? Adiós. Adiós. Bien. Me dicen que ya os podemos ofrecer el vídeo que antes no nos ha llegado y que nos explica cuáles son las propuestas de las distintas cadenas para el 2010 y cómo van a seducir al espectador. En la sexta pensamos que el futuro de la televisión radica en las tres Fs. Fútbol, Fórmula 1 y... ¡Fiesta! En cuatro sabemos lo que necesitas, porque está claro que tú no. Tú no. En la primera de televisión española apostamos por las series, las de ayer, las de hoy y las de antes de ayer. En Antena 3 lo sabemos todo de todos, ¿eh? ¡Claro! Y además tenemos los Simpson. En la 2 lo que nos gusta es escuchar el viento entre los sauces. Nosotros lo sabemos todo. Adoro la televisión del futuro. ¡Gracias, TNT! Y hasta aquí, ¿qué está pasando? Un informativo que es como una serie de médicos. Hay monitores, alcohol y un médico repartiendo recetas. Aunque lo que más nos gusta repartir son hostias. Hasta mañana. ¡Gracias!